Hola amigos, soy Ricardo Monteagudo, su hermano cusqueño, y esta es una edición más de su programa Siembra, Alimentación y Desarrollo. Estamos recorriendo el Perú de extremo a extremo. Hemos estado en el departamento de Puno, en Juliaca, en la provincia de Melgar, alturas superiores a los 4.000 metros sobre el nivel del mar. Hemos estado también en el nororiente, en las regiones de Jaén y San Ignacio, en el departamento de Cajamarca. Y desde allí les comentamos, ¿se imaginan ustedes un programa de extensión campesina que promueve una agricultura sostenible, amigable con el medio ambiente y además productiva? Bueno, esto es lo que ocurre en diversos valles y pequeñas quebradas en Jaén y San Ignacio, en donde el programa Familia ha logrado conjugar altas productividades, buen manejo del medio ambiente, participación de la familia, incremento del empleo, incorporación de la juventud al negocio de la caficultura y muchas cosas más. Este modelo replicable sin ninguna duda en todas las zonas en donde es posible sembrar café en el Perú, incluidas zonas de la costa naturalmente, como por ejemplo Piura, en donde ya se está empezando un proyecto similar, es el programa Familia. Y de esto vamos a hablar y conversar el día de hoy. ¿Se imaginan ustedes amigos que el desgaste de los suelos, la explotación excesiva de zonas de la ceja de selva del departamento de Cajamarca fue el punto de partida para iniciar el programa Familia? Pues sí, estimados amigos, luego de algunos meses de estudio e investigación sobre la problemática de la caficultura en esa región del Perú, de la caficultura de productores bastante pobres, estamos hablando de productores propietarios de media hectárea, una hectárea, una hectárea y media como sumo, podía ser, digamos, el caldo de cultivo para el relanzamiento de una gran actividad productiva cafetalera que en la actualidad ya está involucrando a más de 10 mil pequeños productores con éxito. Éxito en productividad, éxito en manejo sostenible, éxito en la integración de la familia, éxito, repetimos, en el retorno de muchos jóvenes, menores de 30 años, algunos de ellos que han visto en el negocio de la caficultura una actividad con futuro. Algunas cosas buenas están pasando en nuestro país y un ejemplo concreto es el programa Familia en el departamento de Cajamarca. De eso vamos a hablar el día de hoy y de eso van a dar fe importantes funcionarios internacionales, representantes de la famosa 4C Association que estuvieron en el Perú, que es una institución que tiene como finalidad lograr que todos los actores de la cadena productiva del café, tanto a nivel nacional como internacional, coordinen entre ellos, estén sometidos a estándares mínimos de calidad, productividad y manejo sostenible. Ellos estuvieron en el Perú, ellos miraron y observaron la experiencia del programa Familia y con ellos conversaremos también el día de hoy. Hablaremos sobre las posibilidades de desarrollar aún más la caficultura en nuestro país, sobre cómo incrementar el consumo interno. Somos uno de los países líderes en la caficultura en los últimos años, estas no son palabras, estas son cosas concretas, de las cuales pueden dar fe los representantes de 4C Association. Conoceremos también más a fondo en qué consiste, cuáles son los fines y objetivos de 4C Association. Esto es Siembra, Alimentación y Desarrollo. No se vayan amigos, regresamos. Siembra la tierra con cariño, le das al pueblo el milagro de estar vivo. Siembra justicia con cariño.